En la Feria de Mayo de Córdoba hay lugar para todo, incluso para el carnaval. Fíjense que esta noche, a las 10 de la noche, en la caseta carnavalesca va a tener lugar la actuación de la agrupación de Cádiz, Papiratas Nosotros. A los amantes del carnaval esta cita no se les puede escapar. Pero fíjense que esta asociación carnavalesca organizó la pasada semana un festival benéfico con agrupaciones locales. Onda Mezquita estuvo allí y este es el reportaje que nos ha preparado nuestra compañera. ...una correa, cuatro collares y un par de huesos... ...y pero un levado con el temblé que me dijo el perro. Encuentra por Dios el consolador que lo que ha venido a buscar mi dueño. En esta peluquería se forman todos los días una grande pelotera. Todo el año de carnaval rezaba el estribillo de la comparsa de Ángel Subiela Los Doce... ...y esto es lo que este año está ocurriendo en Córdoba, donde el 3x4 sigue sonando hasta en la feria. La caseta carnavalesca ha cambiado su gestión y se quieren alejar de las discocasetas... ...ofreciendo un programa alternativo para los carnavaleros. ...y nos habló un poquito de que había dado un cambio radical a esto... ...porque como él bien ha dicho, ha sido un poquito más discocaseta... ...que lo que a su nombre se refiere, una caseta de carnaval... ...y junto con la caseta, junto con la directiva y con mis socios... ...pues hemos intentado darle un cambio y creemos que este año vamos a conseguirlo. La carnavalesca tuvo el domingo un festival benéfico con un cartel de altura... ...donde actuaron varios grupos cordobeses y cantantes locales... ...toda la recaudación iba para Rey Heredia. "...pues trayendo hoy por ejemplo tenemos un festival benéfico de carnaval... ...ya estáis viendo cómo está aquí esto de gente, de comida... ...a favor del Rey Heredia, habrá actuaciones de muchísima gente... ...y sobre todo que siga un poquito el carnaval, que no sea el carnaval solamente en febrero... ...estirarlo un poquito más allá si cabe". Pero el plato fuerte llega esta noche a partir de las 10... ...cuando el grupo Papiratas Nosotros, compuesto por el mejor hostavía del carnaval de Cádiz... ...el cordobés Rafael Aranda, junto a la voz con más carisma de la tacita de plata... ...carlo Brihuega y la guitarra de Pacoli y Ángel Subiela junto a Sergio... ...darán el do de pecho para todos los carnavaleros que quieran... ...compaginar un poquito de Sevillana con música de 3x4.